Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Vamos a saludar a través de la tecnología Zoom al doctor Max Enríquez, viceministro de promoción y vigilancia epidemiológica y medicina tradicional, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en el programa, la primera edición de Avia Yala Noticias. Los saluda Oscar Romero. Oscar, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias a Avia Yala, de aquí pues predispuesto para poder informar a nuestra población sobre estos temas de actualidad en el tema de salud. Bueno, viceministro, nuevamente vuelve a estar en protagonismo la enfermedad del sarampión después de que se había pensado que era una enfermedad ya erradicada y que en esta gestión están con la preocupación sobre todo el Ministerio de Educación que ha permitido a que los sedes se reúnan la jornada pasada para poder tratar esta y otros temas que también afectan a la salud boliviana. Sí, el día de ayer nos hemos reunido. La ministra ha tenido la oportunidad de poder convocarlos a los nueve sedes departamentales, a sus epidemiólogos, jefes PAI y comunicadores para poder entre todos articular las acciones conjuntas que se han determinado una vez que se ha emitido una alerta nacional por el primer caso de sarampión que se presentó en el municipio de Bermejo. Para esto, las acciones son de corresponsabilidad de los tres niveles del Estado, tanto nacional como desde el Ministerio de Salud, los sedes departamentales y los municipios, para que entre todos podamos dar y poder controlar este brote que se nos ha presentado ahora. ¿Qué es el sarampión y qué cosas causan esta enfermedad? El sarampión es una enfermedad eructiva, es una enfermedad viral de fácil transmisión. Esta puede contagiar un paciente enfermo, puede contagiar entre 8 y 10 personas, inclusive mucho más que lo que contagiaba COVID, es de transmisión muy rápida. Es una enfermedad que de inicio se presenta con una erupción o fiebre, luego erupción maculopapular, es decir, como unas manchas en la piel, con unos pequeños granitos que no tienen agua, no tienen pus. Esa es la característica principal. Pero las consecuencias también de estas, el resultado final, en muchos de los casos suele ser bien complicada porque puede provocar sordera, es decir, una infección a nivel del sistema nervioso central, puede presentar también neumonías y estas neumonías también pueden causar muerte. Ahora, ¿cómo se puede proteger del sarampión solamente con el esquema de vacunación? Sí, sin duda no hay otra forma de hacerlo, recordando años 70, 80, hasta los 90, donde se tenía muchísimos casos de sarampión y también un número muy elevado de muertes en todo el mundo. Entonces, a partir de la implementación de un esquema de vacunación con la aplicación de la SRP, sarampión y rubiola para otiditis, para el menor de 5 años, y a partir de los 5 años la vacuna SR para sarampión y rubiola, entonces se va procediendo a este trabajo de inmunizar a la población. Y hemos tenido campañas muy, muy grandes durante varios años. Ahora mismo, del 21, 22 y 23, hemos consolidado la vacunación de nuestros menores. Pero pese a eso todavía hay un grupo de personas o de niños que no están siendo vacunados. Y es por eso que tenemos este caso ahora. Ahora, doctor, está más enfocado a los menores de edad, ¿verdad? Pero una persona adulta puede igual infectarse, contagiarse con sarampión, pese a que tenga el esquema de vacunación. No, si tiene el esquema de vacunación no se va a contagiar, porque tenemos un 95% de efectividad de la vacuna. Pero hay esquemas incompletos en los cuales ha recibido una sola dosis o no ha recibido ninguna. Y puede ser una persona mayor que también puede ser afectada por el sarampión. Esta vacuna que recibimos de pequeño, con estas dos dosis, que es el esquema de vacunación, ¿me duran cuántos años? Es de por vida. Tenemos ese 5% que podría tener alguna dificultad, pero con dos dosis es más que suficiente para poder hacer frente al sarampión. Ahora, nos ponemos a pensar en la pandemia, por ejemplo. La gente estaba más preocupada en la COVID-19 y no así. Niños seguían en los hospitales naciendo, en las clínicas. Y muchas veces los papás, para evitar llevarlos a un centro de salud, han obviado esta enfermedad, como el sarampión. Estos niños ya deben tener 4 o 5 años. ¿Cómo podemos tener este esquema de vacunación? Si ya está por encima de la edad o hasta qué edad puede vacunarse con este esquema. Sin duda que los resultados de COVID han sido desastrosos en varias de las áreas. Y una de esas, las más afectadas, ha sido la salud. Porque decías bien, los padres preferían no llevar a sus niños a un establecimiento porque podrían contagiarse de COVID. Entonces han evitado el esquema de vacunación. Pero hay algunos niños que sí, todavía están dentro del esquema. Podemos recuperarlos a ellos. Si bien es a los 2 años, o sea, a los 12 meses y entre 18 y 23 meses que hay que aplicar las dos dosis. Pero ahí podemos tener la oportunidad hasta el menor de 5 años. Y cuando pasamos esa edad, podemos aplicarle todavía una otra vacuna, que es la SR, que también va a proteger de sarampión. Entonces tenemos un margen para poder recuperar a esos niños. Lo que sí necesitamos es del apoyo del padre de familia que lo pueda llevar a un establecimiento de salud para que lo vacune. Ahora, íbamos viendo nosotros y le preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no han sido vacunadas? ¿Hay centros de salud habilitados? ¿Dónde pueden ir a hacerse vacunar los adultos? Cualquier establecimiento de salud que tenga un vacunatorio tiene la vacuna disponible. Nosotros hacemos estas entregas trimestrales. Ya hemos entregado el trimestre, el primer trimestre. Estamos cerrando ya para marzo con el primer trimestre. Ya se está enviando nuevamente otras dosis de vacunas. De todo el esquema regular que nosotros tenemos en el PAI, más de 14 tipos de vacunas. Entonces hay disponibilidad de vacunas en los centros y establecimientos de salud que tienen un vacunatorio. ¿Son gratuitas o tienen un costo? Completamente gratuitas, completamente gratuitas. Ahora, hay papás que a veces deciden, para evitar las filas en los centros de salud, van a una clínica privada o algún laboratorio y se hacen colocar esta vacuna. ¿Está dentro del sistema de salud? ¿Se reconocen estas vacunas? Sí, lo que tienen que hacer es comunicar a su establecimiento de salud o tener a la mano siempre su carnet de vacunación para saber qué vacunas se han aplicado en el sector privado. Que es muy importante comunicar también en estas áreas, en estos sectores que muchas veces son consultadas por muchas personas, por diferentes circunstancias. También tenemos que ver que haya una vigilancia activa de estos y comunicar inmediatamente también desde el sector privado hacia el sector del Ministerio de Salud para poder hacer el seguimiento de estos casos, si acaso se presentan. Ahora que nuevamente ha estado en los medios de comunicación el tema del sarampión, conversamos nosotros y decimos uy, no me acuerdo si tengo la vacuna, ¿no? Porque se supone que ha sido al momento de nacer o dentro de los primeros años de vida, entonces es muy probable que no recuerde si el papá o la mamá los han vacunado. ¿Es probable que ante la susceptibilidad la población pueda asistir a hacerse vacunar? Tenemos que ir buscando un centro de salud donde nos podrían haber aplicado. Ahí hay un reporte, hay un histórico, se guardan muchas veces los carnets, se tienen los libros de vacunación. Entonces, revisar si es que se ha tenido o no ha tenido la vacunación necesaria es lo primero que tenemos que hacer para poder, antes de estar haciéndonos vacunar, poder verificar nuestro estado de vacunas. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones, por favor, doctor? Lo que pedimos a nuestros padres de familia es no esperar, podemos completar, lleven a su niño a vacunar, no se automediquen frente a una erupción, frente a algún caso de fiebre y erupción, inmediatamente a un establecimiento de salud. Ahí vamos a descartar si se trata de sarampión o de otro tipo de enfermedad. Pero es necesario llegar a un establecimiento de salud lo más pronto posible. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por este contacto con nuestro medio de comunicación. No, pues muchísimas gracias a ustedes y a través de este medio también pedir a nuestra población vacunar, vacunar, la mejor forma de prevenir. Muchas gracias. Estaba con nosotros el doctor Max Enríquez, viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, quien nos hablaba de la enfermedad del sarampión, que sin duda nuevamente está en los medios de comunicación y obviamente se van incrementando en diferentes regiones de nuestro país. Y es por eso que el Ministerio de Educación junto a los sedes a nivel nacional se reunían aquí en la sede de gobierno la pasada jornada para firmar un manifiesto de salud para los niños y niñas debido a la alerta epidemiológica del sarampión en la región de América Latina y sobre todo también enfocando a otras enfermedades de esta gestión 2024.